Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Minecraft. Se me ha ocurrido una idea, y es que antes de comenzar a construir una quarry y demás, pues en esta zona donde veis que he hecho esta especie de esquema, voy a construir un edificio en el que voy a instalar una cosa que, bueno, no quiero desvelar el secreto hasta que lo veáis. Entonces, bueno, voy a ir construyendo poco a poco, avanzaré el vídeo y así podréis ver cómo ha quedado, y luego podréis ver para qué lo quiero. Va a ser como una especie de centro de mando donde, bueno, no sé si comentarlo, la idea es que cuando una quarry, que es una especie de excavación, vaya excavando minerales, piedras, etc., pues van a pasar todos esos materiales, van a pasar por aquí. Va a ser como una especie de centro de control. Vale, ya se está haciendo anoche. Me he puesto en modo pacífico para construir el edificio sin problemas, porque ya sabemos cómo son los creepers. Y bueno, cuando termine el edificio lo enseño y empezamos a construir mi aparato, mi ingenio, lo que quiero hacer, vamos, hasta ahora. Bueno, pues ya estoy aquí, de vuelta, ya he terminado el edificio. Bueno, es un edificio sencillo, sin más. No he cerrado el techo porque todavía, hasta que no ponga aquí lo que tengo que poner, no sé si me va a entrar de alto. Entonces, mirad, los conejitos entran. Entonces lo he dejado así, a ver, bueno, entonces... Voy a comenzar a fabricar lo que quiero hacer. Entonces, voy a explicarlo, a ver, lo mejor posible. Cosas que necesito, buah, necesitaré de todo. Vamos a empezar por los básicos. Voy a necesitar tubos básicos. Eso se llaman pipes. Pipes, pipe, pipe, vamos. Entonces, el tubo básico es este. Cobblestone transportible. Esto sirve para transportar objetos. Vale, se hace con dos de piedra y un cristal. Vale, esto es sencillo. La piedra ya tengo, necesito cristal. Entonces, voy a poner así y así. Te hace ocho, así que, bueno, yo creo que con dieciséis me sobra. Más cosas. Necesito. A ver, también voy a utilizar este pipe de diamante. Que lo que te permite es filtrar las cosas. Unas que vayan para un lado y otras que vayan para otro. Eso ya lo veremos más adelante. Este ya necesito dos diamantes y un cristal. Te hace ocho. Vale, de momento yo con uno ya me vale. Así que, ocho de sobra. Vale, uno aquí, otro aquí y cristal. Ocho de estos. Vale, de acuerdo. Y, y ahora viene aquí lo bueno. Quiero hacer esto que pone aquí. Item teleport IP. Esto sirve para, en vez de llevar los objetos por las tuberías, con esto se teletransportan de una zona a otra. Vamos, es una gozada. Lo único voy a tener que hacer varios. Y ya veis que son caras de narices. Porque falta, hace falta dos ruedas de diamante. Que se hacen con cuatro diamantes y la de oro. Así que voy a necesitar aquí de todo. Bueno, para que veáis como se hacen estas ruedas. A ver, necesito madera. Madera, tengo esto. Vale. Entonces, las ruedas se hacen simplemente colocando así. Se hace la de madera. Vale. La de piedra se hace poniéndola de madera. Y colocando piedra. Vale. La siguiente, creo que es de hierro. Hierro y luego viene la de oro. Vale. Entonces esto. Esto entonces sería poner la de piedra y hierro alrededor. Podría haber estado haciendo de dos en dos, pero bueno. Y así viene la de oro. Y ahora, con dos diamantes. De momento se lo voy a hacer uno. Porque. Así. Vale. Entonces aquí tengo la rueda de diamante. Pero acá me hace falta otra. Así que voy a hacer otra. Igual que antes. La de madera. La de piedra. La de piedra. La de piedra. La de hierro. La de oro. Y me falta diamantes. Cuatro más. Dos, tres, cuatro. Es caro hacer esto. Cuatro diamantes. Menos mal que ahora saco diamantes por la cara. Porque si no. Bien. Pues ya tengo aquí. Las dos ruedas de diamante. Aquí tengo ya el tubo para teletransporte. Muy bien. Vale. Pues esto es lo que quería hacer. Ahora simplemente lo voy a ir montando en el edificio que he hecho ahí. Ahí. Espera. Esto no. Esto es. Esto es aquí. Esto lo voy a ir dejando aquí. Esto también. Estoy quitándome un poco de cosas de aquí. Vale. Y listo. Pero vamos ahí. Ya simplemente me quedaría montarlo aquí. Y luego más adelante ya explicaré cómo funciona. Bien. La idea es que de un tubo de estos de teletransporte lo que manda la quarry llegaría ahí. Y luego de ahí lo teletransportaría a distintos cofres. Esa es la idea que tengo. Entonces. Bueno. Entonces. Lo voy a poner más o menos en el centro. Aquí es una de las que viene. Voy a tener que hacer. Aquí escaleras porque esto me va a quedar bastante alto. Vale. Y arriba. Voy a poner este. Vale. Lo voy a poner en todas las direcciones. Así. Así. Yo creo que no entra. Es un propuesto. Entra bien. Vale. Aquí. Y me puse para arriba la otra. Vale. Entonces. Aquí. La uno. Aquí va otro. Ahí va otro. Aquí va otro. Y me queda hacer uno en la parte de arriba. Hay que hacer. Vamos a hacer uno. Vale. Y aquí. Me queda hacer otro. Así. Bueno. Ya veis aquí. El experimento que he hecho. Pues la idea es que. Todos. Todo lo que me mande la query. Entrará por uno de estos. Y. Luego en este filtro. Que bueno. Ya lo explicaré mejor. En este filtro. Le dices por cada color. Que es lo que quieres mandar. Entonces. Dependiendo lo que haya elegido. Pues. Me volverá. Me saldrá por un color. Que. Que ha determinado yo ahí en el filtro. Y me volverá a ir a otro teletransporte. Esto ya lo veremos más adelante. Como funciona. Y esto me lo mandará. Pues a los cofres que yo quiera. Así. Pues separaré. Pues. La roca por ejemplo. Y tierra. La puedo mandar. A un cofre. Pues. Todo lo demás. Hierro. Oro y demás. Puedo mandar a otro cofre. Bueno. Pues puedo separar aquí. Todo lo que quiero. Voy a ir quitando esto. Para que se vea bien. Como me ha quedado. Experimento este. Más adelante. Cuando me construya la cofre. Pues. Veremos. Como funciona. Pues. Aquí está. Es un artefacto curioso. Espero que en los siguientes capítulos. Os. O. Os enseñe. Como. Como funciona. Espero que os guste. Y ya me comentaré. Y si tenéis alguna duda. Algún comentario. Alguna sugerencia. Ya sabéis. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Hasta otra. 있었 Sybil. O. 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 Gracias.